En busca de emociones un día marché De un mundo de insensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piensa en mí, adiós, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta, jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia